36 minutos ya pasaron de la hora 14, arrancamos con el desarrollo del primero de los temas en la salud al día. Las radiaciones, cómo afecta al organismo. Saludamos a Sergio Mosconi, que es físico médico, presidente del Consejo de Administración de Fuesmen. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo le va usted? Bien, muy bien. Bueno, cuéntenos esto que hacíamos la presentación enseguida, esto que están pidiendo a la población civil, los médicos especialistas, a la población de Ucrania que estén higienizados para evitar que las sustancias tóxicas perjudiquen al organismo. ¿Cómo sería esto? Sí, estas son medidas preventivas que se utilizan para poder minimizar los efectos dañinos que pueden producir las radiaciones en las personas que se están irradiando. Por ejemplo, ante algún incidente que pueda ocurrir con las entradas nucleares de Ucrania, debido al conflicto que se está llevando a cabo ahí. Y para entender esto, de por qué estas medidas preventivas, digamos, estar higienizado, bañarse, son algunas de las medidas preventivas que se recomiendan. Pero para poder entender esto, es necesario saber las distintas formas que nosotros, como población, nos podemos irradiar a partir de uno de estos incidentes. Y es, por ejemplo, a través de una irradiación externa, o sea, si nos exponemos a una fuente radiactiva y nos irradiamos de afuera hacia adentro. O sea, es como si la radiación nos atravesara. Pero si ocurriera algún incidente con las entradas nucleares, por ejemplo, que se explote alguna de ellas, o se libere material radiactivo a la atmósfera debido a que fallen los sistemas de seguridad, o fallen, digamos, los depósitos donde se almacenan residuos radiactivos en estas centrales nucleares, nos podemos exponer también a la incorporación de este material radiactivo a través de distintas vías, como puede ser la inhalación, puede ser la incorporación a través de la boca, o a través de heridas que tengamos en la piel, o a través de un fenómeno de absorción que podamos tener a través de la piel. Si llegara a explotar, por ejemplo, una central nuclear, como pasó con Chernobyl, más allá de ser una fuente radiactiva que nos irradia externamente, con la cual la medida de protección es simple, es la distancia, o sea, alejarse del lugar. Pero si llegara a explotar, podría haber como una nube tóxica radiactiva... Y ojalá que no sea, ¿no? ...con los vientos. Ojalá que no, digamos, pasó en Chernobyl, y ojalá que no ocurra ahora. Sí, aunque bueno, las amenazas están y preocupan. Claro, el Organismo Internacional de Energía Atómica está advirtiendo sobre estas posibilidades, o sea, de ser algo remotamente posible, lo está considerando como algo que es factible, y es por eso que se empiezan a pensar en las medidas para mitigar los efectos. Entonces, si llegara a ocurrir, esta nube radiactiva va a viajar por, digamos, por los vientos, y va a afectar a mucha población, no solamente a Ucrania, a Bielorrusia, a Rusia, sino también a otros países cercanos. Y esta nube es como si fuera una ensalada de elementos radiactivos, algunos de ellos que duran muchos años. Por ejemplo, el cesio, el 137, dura 30 años. Hay otros como el yodo 131, que dura 8 días. Pero si llegara a ocurrir esta nube tóxica, puede ser que nos irradiemos y nos incorporemos en nuestro organismo, y es por eso que se toman estas medidas, de mantenernos utilizados, de ducharnos, para eliminar estos elementos radiactivos que podamos tener en la piel. O también, por ejemplo, distribuir pastillas de yodo no radiactivo para bloquear la tiroides. De esa forma, frenar la incorporación del yodo 131, que es muy ávido por la glándula tiroides. ¿Y estas pastillas se tomarían antes? Sí, hay que tomarlas antes o en las primeras horas luego de haber ocurrido el incidente. O sea, pocas horas, dos o tres horas después. Y, digamos, después de ese tiempo, si estamos expuestos al yodo 131 y lo incorporamos, ya como que es la tiroides, consume ese yodo radioactivo e impide que ingrese el otro, el no radiactivo. Por eso es necesario hacerlo a la inversa. El no radiactivo para prevenir de que se incorpore el yodo 131. Este yodo 131 puede producir cáncer de tiroides, como ocurrió, según las estadísticas, luego de Chernobyl. Una gran cantidad de jóvenes menores de 14 años en esa época sufrieron cáncer de tiroides a consecuencia de esta incorporación del yodo 131. Ah, entonces, claro. Más allá de, digamos, de bañarnos, mantenernos encherizados, esta ducha tiene que ser con agua fría para evitar que se abran los poros de la piel y faciliten la incorporación del material radioactivo, la distribución de estas pastillas de yodo no radioactivo para bloquear la tiroides. Son distintas medidas preventivas para, digamos, disminuir los efectos biológicos que pueden producir la irradiación. Tanto externa, que es fácil de proteger, no es que simplemente con la distancia, lo más complicado es cuando nosotros mismos nos transformamos en radioactivos a incorporar estos elementos radioactivos que puedan viajar en la atmósfera debido a alguna explosión. Bueno, de hecho, vimos todas las consecuencias en la salud cuando ocurrió Chernobyl. ¿Y cuáles son los efectos a corto y a largo plazo? Usted dijo uno de ellos que puede ser el cáncer. ¿Y cuáles otros más pueden ser a corto y largo plazo? Bueno, hay distintos, los efectos biológicos de la radiación se dividen en dos grupos. Uno son los deterministas, que son los que van a ocurrir sí o sí, y eso depende de la dosis de radiación que recibamos. Y ocurren a partir de cierto umbral. Debajo de su umbral no van a ocurrir, pero después de ese umbral sí van a ocurrir, seguro que van a ocurrir, y dependiendo de la dosis, la gravedad también va a ser mayor. Y, por ejemplo, el caso típico, si tomamos sol mucho tiempo, dependiendo de nuestra piel, hay un umbral a partir del cual nuestra piel se va a quemar. Mientras más nos expongamos, más severa va a ser la quemadura que vamos a tener de piel. Debajo de un umbral no vamos a tener nada. Pero hay otros efectos que son aleatorios, estocásticos, y es como una lotería. O sea, vamos a aumentar la probabilidad de tenerlos mientras más números tengamos en esta lotería. O sea, mientras mayor dosis tengamos. Pero la severidad va a ser la misma, el premio de la lotería es el mismo. Y en estos dos efectos, digamos, aleatorios, está el desarrollar un cáncer, o las malformaciones genéticas en los descendientes de esa persona que se ha irradiado. Entonces, existe un síndrome agudo de la persona irradiada y va a depender de las dosis que ha recibido. Los efectos deterministas, mientras estemos debajo de un umbral, no va a pasar nada. Pero cuando después superemos ese umbral, van a ocurrir sí o sí. Y mientras mayor dosis tengamos, más severo va a ser el daño. Por ejemplo, se va a alterar el sistema hemopoyético, que es toda la generación de, digamos, de glóbulos rojos, todo lo que es también las mucosas gastrointestinales. Hay bien caracterizado un síndrome de la persona irradiada y a medida que vamos acumulando dosis, van a ir ocurriendo. Claro. Sí, sí. En cambio, hay otros que son estocásticos, que son aleatorios, van a ir ocurriendo con el tiempo en la vida de esa persona, que puede ser el desarrollo de un cáncer o, en algún descendiente, tener alguna malformación genética. Bueno, bueno. Doctor, la verdad es que... No es muy agradable el tema. No, no es agradable. Ojalá que no suceda, ¿no? Pero la población civil, las autoridades le indican a la población civil que tomen estos recaudos que son necesarios. Y como no entendíamos esto de que es necesario que se higienicen, queríamos averiguar con usted cuál es el fundamento científico y médico ante esta situación, porque las noticias, llueven noticias de la guerra. Entonces, queríamos saber... Para evitar que incorporemos a través de la piel estos elementos radioactivos y nosotros mismos nos comportemos como radioactivos y nos auto-irradiemos. Bien. ¿Sí? Fantástico. Entonces, son parte de las medidas que se toman de protección de la población. Lamentablemente, si ocurrirá esto, es una gran cantidad de la población que se podría ver afectada. Claro, ojalá que no sea. Doctor, muchísimas gracias. Le mando un abrazo. No, gracias a usted. Muchas gracias, amigo. Lo escuchamos a Sergio Mosconi, físico médico, presidente del Consejo de Administración de Fuesmen. La salud al día por LB10. LB10.